Acá estamos una vez más con un nuevo video sobre la inteligencia artificial de Stable Diffusion y ahora te explicaré cómo crear tus imágenes a través de texto sin necesidad de utilizar códigos o Google Collab Aquí solo necesitaremos la potencia de tu computadora Quédate hasta el final del video que te explicaré también cómo mejorar en tus prompts ¿Estás listo? ¡Comencemos! Seguimos imparables con Stable Diffusion Y gracias a ustedes por todo el apoyo Ya saben que si quieren seguir apoyando a este contenido o cualquier otro déjenme un buen like y comenten De esta manera sabré que te interesa bastante este contenido Como sabes, en todos los tutoriales hemos utilizado Google Collab y cierta configuración que puede ser algo compleja para muchos Así que hoy te traigo una solución que te encantará Primero haremos un súper resumen Stable Diffusion es la herramienta de inteligencia artificial que nos permite generar imágenes a través de textos o frases A esta tecnología se llama Text to Image Stable Diffusion es quizá la herramienta más popular por el momento debido a que es open source lo que permite que sea muy accesible y versátil pues todas las personas pueden crear sus versiones y adaptaciones Nosotros ya hemos generado imágenes con Stable Diffusion a través de Google Collab lo que nos permite iniciar en el mundo de la inteligencia artificial sin requerir una potente computadora Pero, como todo en la vida existen peros necesitamos usar constantemente diferentes cuadernos para hacer procesos más complejos pues no existe un programa que unifique todas las propiedades hasta que aparecieron los GUI es decir, los Graphical User Interface o mejor conocidos como la interfaz gráfica de un programa existen por el momento tres conocidos tenemos al Stable Diffusion Web UI esta es una interfaz que estará alojada en el navegador pero que corre gracias a la potencia de nuestra computadora Esta es quizá la más completa pues aparte de tener Text to Image tiene Image to Image Luego tendremos a Stable Diffusion GRISC que también es potente ambas requieren pre-instalaciones Pero hay una que es la más fácil de instalar pero muy difícil de pronunciar esta se llama NMKD Stable Diffusion GUI vamos a trabajar sobre este el proceso es súper fácil entramos a la página web y hacemos clic a instalación para seguir apoyando a este fantástico proyecto puedes donar y formar parte de su Patreon recuerda que esta herramienta va a utilizar el poder de tu computadora por eso necesitamos un nivel decente de potencia mira las especificaciones yo por ejemplo tengo una i7 de onceava generación con una RTX de 3060 de 6 GB de RAM algo decente ah, otra cosa me olvidaba es que hay que comentar que podemos trabajar completamente sin censura y sin filtros así que pórtate bien igual el creador también lo menciona esperaremos que descargue todo el contenido una vez hecho esto procederemos a instalar se nos aparecerá esta ventana con información relevante luego nos indicarán que necesitamos instalar otros procesos no te preocupes que solamente presionamos install y el programa realizará el resto en este programa tendremos el espacio donde escribiremos el prompt también aparecerá el número de imágenes que podemos generar también el número de steps para mejorar el detalle aquí también aparecerá el valor del seed que nos permitirá tener imágenes parecidas o bajo una estructura similar también podemos adaptar la resolución que usaremos en la imagen y por supuesto encontraremos el tipo de sampler este sampler nos permitirá generar imágenes muy diversas te recomiendo que testees todas las opciones haremos un ejemplo escribiremos cyborg salvador dalí portrait acá está el resultado automáticamente ya tenemos la imagen descargada podemos hacer varias pruebas y obviamente experimentar con las opciones mira estos ejemplos genial ¿verdad? no te preocupes que compartiré todas las imágenes en mi Patreon al igual que el prompt ¿qué te pareció? load image y load concept son elementos muy potentes pero no lo vamos a tocar en este video porque si no se haría muy extenso pero déjame decirles que son procesos muy interesantes que nos lleva nuestra experiencia a otro nivel para trabajar de esta manera es evidente que necesitamos apoyo e inspiración para generar buenos prompts en la web podemos encontrar varios servicios pero quizá el más conocido sería lexica.art aquí puedes encontrar un millón de ejemplos con prompts para copiar y remixear por ejemplo podemos escribir universe y ver muchas imágenes elegimos esta imagen copiamos el prompt en el programa haremos una ligera variación y generamos la imagen acá tenemos el resultado espectacular ¿quieres que haga más videos al respecto? apoya a este contenido ya se viene en tutoriales donde fusionamos stable diffusion y realidad aumentada suscríbete para que no te pierdas el contenido esto es todo por el momento emilius vgs se despide nos vemos en el metaverso bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!